Y obviamente nosotros seguimos trabajando porque sabemos que, bueno, ha quedado mucha gente en el camino, por decir, los votos o las personas han elegido a otras personas que ya hoy no compiten y sabemos que muchas de esas personas son afines a nosotros, así que, bueno, seguimos militando y seguimos caminando, como dice Amalia, seguimos caminando en la calle, estando con la gente y sabiendo de la preocupación de cada vecino y proyectando en realidad como equipo todo un diseño, toda una estrategia para dar a Villa una impronta diferente, creemos que las cosas se pueden hacer de una manera diferente y, bueno, caminamos en pos de eso, sabemos que somos un grupo político nuevo, pero tenemos experiencia para poder enfrentar el desafío de gobernar la ciudad y, bueno, vamos a seguir caminando y llevando nuestra propuesta para que todos los vecinos nos puedan conocer. Bueno, ¿qué sectores de la ciudad van a estar recorriendo? Bueno, hoy vamos a estar en barrio lo que es Las Chapitas, bueno, un barrio que está atravesado por muchísimas vulnerabilidades, uno de los barrios más excluidos de la ciudad y donde justamente la mujer está muy afectada en sus necesidades, digamos, y, bueno, tenemos la intención antes de que sea el día de la elección, de poder presentar un proyecto que ya lo veníamos trabajando que tiene que ver con el cuidado de la mujer en la situación de embarazo, en vulnerabilidad en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, atravesando situaciones de violencia, siempre trabajamos y desde las instituciones las que representamos, a las iglesias, a las asociaciones civiles, lo hacemos, pero bueno, hoy queremos hacerlo también desde un proyecto específico que vamos a presentar en el Consejo y, bueno, hoy vamos a estar rodeadas justamente de todas esas mujeres que sabemos que van a ser las beneficiarias de ese proyecto. Sí, tal cual. Como decía Melina, bueno, seguimos la recorrida de los barrios y estuvimos en Barrio Unión, que, bueno, que vimos que la gente está sufriendo con el tema de las barrancas, así que, bueno, trabajamos en eso, pudimos contactarnos con el presidente de la comuna de Pavón y, bueno, estamos por construir un muro de contención para la gente que está sufriendo y que sabemos que hubo una muerte hace poquito y, bueno, queremos tratar de evitar y, bueno, seguimos trabajando, recorriendo los barrios, caminando, hablando como fue nuestra campaña a las PASO.